Elian Rayo ha tenido en 2021 su primera temporada como profesional, no solo en la organización de San Francisco, sino también en la Liga Profesional de Nicaragua con el Bóger, donde no ha desentonado para nada con el Madero y a la defensiva. El joven Dariano no se suelta con el Madero ya que en tan solo 11 partidos, sin un promedio de 400, ya pegó su primer rondón y remolca 8 carreras. Bueno, yo sé que es una liga fuerte, ¿verdad? He podido ver mucho picheo, primer año como profesional, tanto afuera del país como a primera vez aquí. Tengo que adaptarme según el picheo, ¿verdad? Tengo que ir aprendiendo cosas nuevas. Cada turno que tomo, lo tomo cada picheo, ¿verdad? Llego a batear, a hacer las cosas y gracias a Dios me han salido. Elian sabe que el roso en la Liga Profesional le ayudará mucho y tiene una mentalidad muy valiente a sus 18 años en nuestro béisbol. Muchos saben, hay mucha gente de experiencia, ex Grandes Ligas, Grandes Ligas, más veteranía, ¿verdad? Y uno va cogiendo eso y va almacenando las cosas buenas que hacen, lo malo que no se puede hacer y bueno, para disfrutarla también. ¿Lanzan con maña aquí ya los peloteros? Sí, sí, más maña. Tal vez no hay mucha velocidad y entonces uno va mirando mucho picheo en rompiente que a uno más adelante le va a servir en el camino. Propio mío, yo no siento que ningún pitcher me pueda dominar porque si uno se mete a la mente, ese pitcher me domina cada rato, nunca lo voy a poder batear. Entonces, ningún pitcher, aunque tire 98, 99, 80, el que tenga mejor cambio, entonces yo digo, no, yo le voy a meter tres higos hoy en el partido y así es mi plan siempre. De paso, el infiler comenta en su primer año en Dominicana con los gigantes de San Francisco y admite que debe mejorar muchas cosas para seguir ascendiendo. Porque tú sabes que yo, apenas mi primer año como profesional, ha sido muy bonito, una nueva etapa en mi vida, en mi carrera y pienso seguir avanzando y disfrutándola cada vez. Claro, es algo muy difícil porque tú sabes que uno deja a su familia atrás, deja a todos sus seres queridos. Bueno, fue algo, fue algo, una experiencia muy dura, pero como uno, yo lo cogí como trabajo, ¿verdad? Puede ser que este año pueda subir a Estados Unidos, primeramente Dios, así sea. Para mí que tengo que mejorar un poco en mi bateo y en mi físico. Tengo que mejorar bastante el físico porque estoy un poco relleno y tengo que mejorarlo para ser mejor. ¿Te han dicho lo del físico o vos lo vas a hacer como una autocrítica? Digamos, a mí no me han dicho, ¿verdad? Pero yo siento que sí tengo que bajar de peso y para lucir mejor, ser más consistente y hacer todo mejor. Elian Rayo fue firmado por una alta cifra de seis dígitos por los gigantes de San Francisco y hasta este 2021 llegó la hora de explotar todo ese potencial que desde las elecciones inferiores se le ha notado.